Bueno, vamos el domingo, no hay nada, no hay nada el domingo. El domingo es 16. 3, no es que lo que está en la mano. Nos reunimos el domingo, no es. Ya hubo una de las tres botellas. Y hubo unos termos con hielo. Y hubo unos termos con hielo. Pues está apoyando usted. Oye, yo hubo el termo con hielo. Oye, pero seguro, sí. Seguro, bro. Yo no ando con esas vergas, loco. Cuando hacemos un ejido. A veces me dicen, vamos a la luz. A pie, yo estoy a pie. ¡Vale, llévalo, llévalo! ¡Uh! A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Vamos, vamos. Cuando a mí me dicen, vamos, vamos. Hasta me levanto de mañana. Ahora, yo he listo. Yo he listo el termo con hielo. He hecho una gaseosa. Un sándwich. Vamos. Vamos por dentro, pues, San Diego. Compramos. Está bueno. Vamos a llevar salchichón de mate. Sí, una ensaladita. Una ensaladita. Repollo no, porque esa mierda está cariño. Hay un paquete que trae 28. Vale. Con chile. No, es de con chile. Es de con chile. Ah, lo sé. Llamo a una paella. Yo estoy con una paella chiquita. Sí, yo, hombre, para hacer ahí. Chiquita, pero así es. Y voy a conseguir un. Venga, amigo. Venga, amigo. Venga, amigo. Venga, venga. Vamos, venga, domingo. Sí, para que vayamos. Hay que salir, vete. Sí, yo. Ya, que nada más hay que hacer un día. Domingo, no, pues. No, no, pues. Hay un dolor, lo mismo. Donde te tola. No, es de mi. El sábado hablamos. El sábado hablamos. Esta semana. No, ¿qué es que podemos llamar? ¿Qué es que se mierda el pollo? Es mucho dilata, como cerdo. ¿Qué es que se mierda el pollo? ¿Qué es más rápido? también el domingo a las 9 a las 9 a las 9 hablamos el sábado hablamos el sábado pero el domingo el domingo nos vemos a las 9 a las 9 de la mañana y ahí nos vamos todos pasamos a usadas vamos a usadas vení a ver